Hola, mi nombre es Fernando Campos Pérez y soy profesor de la Alcaldía de Estapalapa. Mi territorial es Acatitla y mi componente es Música Popular Mexicana. ¿Qué es la bruja? Primero pues vamos a seguir con nuestro La menor, con el meñique en La, el medio va en Do y el pulgar va en Mi, este La menor y ahora el pulgar, únicamente el pulgar se va a mover para el Fa y esto va a hacer que hagamos un acorde de Fa mayor. Del Fa mayor de aquí yo el pulgar lo voy a poner en Mi, este índice en Re, el de en medio lo voy a poner en Si y mi meñique lo voy a poner en Sol sostenido para hacer un Mi mayor. Es muy importante que metas tu mano para que no te estorben los dedos entre ellos porque es muy difícil hacer esto, ¿no? Entonces depende del tamaño de tu mano, pero es más factible meter tu mano, ¿de acuerdo? Bien, metes aquí tu mano. Luego regresas a La menos. Y con eso completas la parte de la estrofa.